... Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas otra semana más... ...aquí al Tablao de Jaleo, el espacio dedicado al arte flamenco de Onda Cádiz Televisión. Se va acercando el verano y con él aumentan las actividades en la agenda de la ciudad... ...en torno al flamenco. Así que hoy traemos un cartel cargadito de alicientes, con certámenes flamencos... ...con actualidad, con noticias, con conciertos... ...y hasta veremos cómo carnaval y flamenco se besan en una muestra de fin de curso. Pero no vamos a adelantar acontecimientos y vamos a ver una pincelada en el sumario. Nos iremos hasta La Caleta para asistir a la tercera edición del concurso de Cante por Soleá... ...que este año ha ganado Mateo Soleá. Contaremos los detalles de la programación que la Delegación de Cultura ha preparado en la Merced... ...para los meses de junio y de julio. Y nos iremos hasta la Escuela de Artes Escénicas de Marta Ortiz... ...para conocer cómo será su fiesta de final de curso. Pues enseguida os contamos con todo lujo de detalles, todos estos temas y otros más... ...pero como siempre, Jaleo comienza con la actualidad. El Centro de Arte Flamenco de La Merced ha publicado esta semana su programación... ...para los meses de junio y julio. El martes día 18 de junio comenzará la actividad... ...con la muestra de fin de curso de guitarra del Niño de la Leo de la Cátedra de Flamencología. En la misma semana, el 20 de junio, tendrá lugar el recital de Anabel Valencia... ...y ya el día 27 de este mes, será el guitarrista Paco Soto el que tome protagonismo en el Espacio Municipal. Todos estos espectáculos tienen carácter gratuito y la entrada es libre hasta completar aforo. El recital del día 18 de junio, la muestra de la Cátedra de Flamencología arrancará a las 8 de la tarde... ...mientras que los recitales del día 20 y día 27 de junio comenzarán a las 9 de la noche. Y ya están abiertas las plazas para los cursos y talleres de verano de la Universidad de Cádiz... ...en el Centro de Arte Flamenco de La Merced. El primero en romper el hielo será Jesús Fuentes con paisajes flamencos. Será del 24 al 29 de junio, lunes, martes, miércoles y viernes, de 5 de la tarde a 9 menos cuarto de la noche... ...y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. La siguiente será Lava y la Hora Rosario Toledo, que impartirá clases bajo el título Conversaciones Rítmicas... ...Genealogía del Tango Flamenco. Será del 1 al 6 de julio, de lunes a viernes, en horario de 5 y media de la tarde a 8 y media... ...y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Ya en la segunda quincena del mes de julio, del 22 al 27, de 11 de la mañana a 2 de la tarde... ...llegará el bailaor Adrián Brenes con Andanzas Flamencas, el fandango y su memoria rítmica. Y la peña Juanito Villar ya tiene cartel para su 35ª edición de los Encuentros Flamencos... ...que en esta ocasión estarán dedicados a la artista sevillana María Jiménez. El ciclo arrancará este viernes con la presentación oficial del cartel... ...y se desarrollarán todos los viernes del mes de junio con artistas... ...de la talla de Luisa Muñoz, Margarita Pastrana y Chato de Málaga. La clausura tendrá lugar el próximo día 5 de julio en el patio de Santa Teresa... ...y contará con artistas como Juan Villar, Esteban Guerrero, Caracolillo de Cádiz o Samuel Serrano. El Ayuntamiento de Cádiz dentro de su programación de verano... ...ya ha anunciado el ciclo de recitales en el Castillo de Santa Catalina. Entre los alicientes de los seis conciertos que se van a convocar en el espacio cultural... ...está la actuación de Alba Carmona. La artista se ha movido durante años entre los sonidos de las diferentes músicas populares... ...y la música moderna ha pisado un sinfín de escenarios junto a artistas... ...con los que no ha parado de aprender y compartir... ...como Perico, Zambit, Carlos Saura, Chiano Domínguez, Las Migas o Mauricio Sotelo. Las experiencias a lo largo de estos 18 años en la música... ...han provocado en ella la necesidad de expresarse por primera vez... ...con voz propia y dar forma a nueve canciones... ...que integran su primer disco compuesto casi íntegramente por ella... ...y producido por Jesús Guerrero. Alba Carmona estará acompañada por la guitarra de Jesús Guerrero... ...por Juan Ramón Bervín en la percusión y los coros... ...por Martín Meléndez en el sello y los coros... ...y por Ángel Pérez para los teclados. Este recital tendrá lugar en el Castillo de Santa Catalina... ...el próximo 12 de julio a las 10 de la noche... ...y la entrada anticipada tendrá un coste de 10 euros... ...mientras que subirá a 15 el día del concierto. ¡Qué maravilla la dulzura y la raza de la voz de Alba Carmona! Apunten bien en el Castillo de Santa Catalina... ...el próximo 12 de julio. Y ahora nos vamos hasta un trocito de cielo de Cádiz... ...hasta La Caleta... ...para asistir a la tercera edición del concurso de Cante por Soleá... ...que ha celebrado la peña Juanito Villar... ...este año el ganador ha sido el jerezano Mateo Soleá. ¡Gracias! 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 Por tercer año consecutivo... ...la peña flamenca Juanito Villar... ...ha celebrado su concurso nacional de Cante por Soleá de Cádiz... ...un certamen que se recuperó en el año 2017... ...con el objetivo de que no se perdiera en el repertorio de los artistas... ...este palo flamenco que cantaores como Juan Villar... ...hacen único y de marcado estilo gaditano. Al acto que tuvo lugar el pasado viernes en la entidad flamenca... ...acudieron numerosas personalidades del mundo del flamenco... ...desde el cantaor Miguel Rosendo... ...hasta el presidente de la Cátedra de Flamencología Guillermo Boto... ...y también la promotora de los ciclos de reuniones de cabales... ...según la Junta Directiva de la Peña... ...a esta edición se han presentado más de una treintena de cantaores y cantaoras... ...lo que demuestra que cada año el concurso va sumando enteros... ...en su meta de consolidarse... ...como uno de los grandes eventos flamencos de la ciudad... ...en los dos primeros años los ganadores fueron... ...Canelita y el cantaor gaditano Raúl Galve. ...pues mira ha ido bastante bien en asistencia de público... ...peleándonos porque tú sabes que esto es muy chico... ...y no tenemos sitio... ...y en participantes hemos tenido unos treinta participantes... ...de treinta o treinta y cinco... ...lo que pasa que algunos se han descolgado... ...me entiende y había... ...había alguno que un día... ...pues había cinco, otro día había cuatro... ...pero en principio teníamos anotado unos treinta y cinco... ...y la verdad es que bastante bien. Esta fue la intención nuestra desde un principio... ...de seguir aumentando todos los años en asistencia... ...en artistas... ...y cogiendo cada vez un poquito de más caché... ...el concurso nuestro. Hombre, eso es un ejemplo que... ...para que no perdamos el cante de Cádiz... ...por lo menos la soleada, ni que perdamos ninguno... ...pero vamos, nosotros hacemos la soleada... ...la peña, la perla, hacer baile por alegría... ...en fin, que estamos en eso. En este 2019 los cuatro finalistas han sido... ...Antonio Aparicio, el portuense Antonio Puerto... ...el gaditano Paco Reyes y el jerezano Mateo Soleá. El reconocimiento al cante libre se lo ha llevado esta edición... ...el gaditano afincado en Sevilla Pedro Romero. Momentos previos a sus actuaciones... ...los cantaores confesaban estar emocionados... ...por conseguir el logro. Esta edición los artistas finalistas... ...han sido en su mayoría veteranos del cante... ...que no acostumbran a participar en concursos. Sí, bueno, yo soy un cantado que... ...voy muy despacio, que realmente no voy a los concursos... ...pero soy del puerto, ¿no?, y me considero muy gaditano... ...y yo todas las cosas de Cádiz las tengo muy metidas en el alma, ¿no?... ...y entonces, como el concurso ha estado parado un tiempo... ...y se ha vuelto a retomar... ...el año pasado casi no me dio tiempo de apuntarme... ...pero este año sí, lo he hecho con muchas ganas... ...y hasta ahora pues me siento feliz... ...porque parece ser que la preselección el otro día... ...pues pasaron cosas que lo han tenido en cuenta, ¿no?... ...y entonces pues hoy vengo... ...de alguna forma para rematar esa faena, ¿no?... ...y sentir las cosas de nosotros como a mí me gusta sentirla, ¿no?... ...hombre... ...Cáy tiene su soleá, y su alegría... ...¿entiendes?... ...y eso hay que... ...que en el concurso es forzorzo el cáte por soleá, de Cáy... Sí, hombre, venimos a concursar, a participar, como es la verdad... ...y venimos a, 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 a lo máximo como todos los compañeros... ...puesto, muy, muy, muy contento... ...yo es la primera vez que vengo a este concurso... ...y es muy importante de... ...y además aquí lo que es la Peña Guambilla... ...que para mí la Peña Guambilla es muy, me es muy familiar... ...porque yo llevo muchos años... ...eh, vinculado a la Peña Guambilla... ...de cuando era un chavalito, cuando yo empezaba aquí en Cádiz... ...eh, un orgullo muy grande de estar aquí con... ...en la final del concurso. Bueno, lo más importante es la afición que tengo, tan grande que tengo, ¿no?... ...yo llevo cantando como aficionado mucho tiempo... ...también este año tenía la suerte en Málaga... ...de llevarme un premio importante también... ...vaya, yo no suelo a presentarme en muchos concursos, ¿sabes?... ...este año me parece que ha sido de a cuatro nada más... ...y de los cuatro me he llevado dos premios... ...pero vaya, que no es... ...es la afición que me arrastra más que otra cosa, ¿sabes?... ...y yo soy gaditano de un pueblo de Cádiz... ...de Alcalá del Valle... ...lo que pasa que vivo en Sevilla... ...pero soy de Alcalá del Valle, del pueblo de Cádiz... ...y muy contento de venir aquí, ¿eh?... ...todos los cantadores han reconocido... ...que la Soleá de Cádiz es un palo con matices caprichosos... ...que hace complicada su interpretación... ...requiere fuerza y templanza... ...algunos apuntan a su musicalidad y a su alma... ...como claves para que la garganta hable... ...ya que los entendidos dicen que la Soleá se cuenta. ...hombre, la Soleá de Cádiz es una Soleá que es muy fuerte... ...y pasa uno mucha fatiga en hacerla... ...¿entiendes?, porque es muy fuerte... ...porque tiene un doble, que el doble hay que hacerlo... ...y hay que tener mucha fuerza para hacerlo. No, no está al alcance de cualquiera, ¿no?... ...y de por eso muchos profesionales pues le han dado de lado, ¿no?... ...porque es muy difícil... ...y Cádiz es la, como yo digo, Cádiz es la madre de todo, ¿no?... ...y aquí empezó todo... ...y hay cosas que son muy de nosotros, muy de Cádiz... ...muy de los puertos... ...y bueno, eso no está al alcance... ...lo mismo que algunas cosas de otras provincias de Andalucía... ...casi algunas veces no están al alcance de nosotros, ¿no?... ...eso es lo grande que tiene el flamenco, ¿no?... ...que hay un acentuamiento de la tierra, ¿no?... ...y eso también es muy importante, ¿no?... ...yo para mí la soledad es... ...lo especial es lo que te he dicho antes... ...la musicalidad que tiene... ...y ponerle mucha alma, mucho corazón... ...y cantamos flamenco. La soledad de Cádiz es una soledad muy bonita... ...exquisita, exquisita... ...tiene una dulzura y un cimbreo en el cante... ...que pasa que aquí no se hace como es... ...aquí le han quitado una coletilla al cante... ...y no se termina por bulería... ...se termina y deja muerta... ...ellos lo ven así. Este del cante por solea de Cádiz... ...se debería de hacer la malagueña del mellizo... ...también, eso lanzó un guantecito a organismos oficiales... ...que se recuperen los tintos también de Cádiz... ...que por mala suerte o no sé de qué manera... ...se han quitado del medio... ...lo de la alegría también lo quitaron... ...otro recuerdo a don Antonio Benítez... ...presidente de la Peña del mellizo... ...y nada. La soledad de Cádiz es muy bonita... ...yo la soledad de Cádiz me la he estudiado bastante... ...claro también es muy difícil cantar ¿no?... ...como Juanito Villar... ...y todos los de Cádiz ¿no?... ...como esa gente de luego... ...hay que correr mucho... ...pero vaya yo la hago un poquito también... ...pero con los cánones de Cádiz ¿no?... ...un poco más o menos... ...no le hago la coletilla... ...porque a veces como le hagan la coletilla... ...ya estás perdido... ...dice... ...pues nada. En ese camino de la interpretación de la soleá de Cádiz... ...los finalistas aseguran... ...que un cantador antes de atreverse a seducir a la soleá... ...debe amarla... ...así también apuntan a la preparación... ...como base... ...para su interpretación... ...otros sin embargo... ...hablan de la necesidad... ...de tener recursos flamencos... ...para el maestro Juan Villar... ...lo más importante que tiene que tener... ...un virtuoso del cante... ...para atreverse con la soleá... ...es corazón. ...yo creo que lo importante es conocer... ...es conocer, ¿no?... ...digamos... ...lo que es la... ...lo que es ese palo, ¿no?... ...conocerlo... ...amarlo... ...sentirlo... ...y una vez que lo ama y lo siente... ...puede venir la transmisión, ¿no?... ...que es lo que buscamos, ¿no?... ...que se le ponga los pelos de punta... ...a las personas que te están viendo, ¿no?... ...que yo creo que es lo que... ...lo que debe de ocurrir... ...cuando las cosas se hacen bien, ¿no?... ...que haya una transmisión... ...al alma, ¿no?... ...que los tres cuerpos de la soleá... ...y... ...y hacerla bien... ...con ganas y con fuerza... ...y... ...y vamos que nos vamos... ...pues escuchando a los... ...a los grandes cantadores de CAI... ...por ejemplo a Perico... ...el niño del Mentidero... ...que ellos vamos... ...hoy traen una... ...una alegría de él... ...y aparte un rematito... ...de José Millán, ¿no?... ...un recuerdo para él... ...no hace falta tener facultades... ...sino tener recursos... ...rebuscarse... ...y dar con los sitios de los cantes... ...y de los estilos... ...¿qué tiene que tener?... ...bueno, yo creo que lo que tiene que tener... ...es cantar bien, ¿no?... ...que te cojas bien inspirado... ...y te cojas con ganas y... ...porque la soleá de CAI es muy difícil... ...la soleá de CAI... ...tiene mucha música... ...y tiene que tener la voz musical... ...para cantar bien la soleá de CAI... ...corazón... ...que lo haga con corazón... ...simplemente... ...tras una final... ...en la que los artistas... ...interpretaron un cante libre... ...y la soleá para concurso... ...Mateo Soleá se coronó... ...como ganador de la tercera edición del cante... ...el segundo fue para Paco Reyes... ...el tercero y el cuarto... ...para Antonio Aparicio... ...y Antonio Puerto, respectivamente... ...el premio consiste en un trofeo... ...una dotación económica... ...de 1.200 euros... ...y el contrato para participar... ...en los encuentros flamencos de 2019... ...que comienzan este viernes. ...de 1.200 euros... ...en los últimos años... ...y el protocolo financiero... ...y el primer competencia... ...y el tercero y el tercero... ...y el tercero... ...y el tercero... ...y el tercero... ...el tercero... Amén. 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 Que a mi vientre el rosario yo le hebo de arriba Hay un bonito cabullo de fronco que sale de un mal Hay un bonito cabullo de fronco que sale de un mal Pues ahí veíamos al cantador Paco Reyes acompañado al toque del niño de la Leo Interpretar ese palo tan genuino de Cádiz como es la soleá Señores nos vamos unos minutitos a publicidad Al tiempo de una patadita flamenca y regresamos con mucho flamenco Vamos ¡Aplausos! ¡Aplausos!